bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo algo bastante interesante un vehículo que me han estado pidiendo bastante que se están viendo aquí atrasito que bueno como pueden ver es la semi oruga así que si quieres saber si vale la pena así si vale los casi 3 millones que vale si vale la pena esa torreta si dispara bien si resiste quédate que comenzamos primero que nada hablemos de precios la encontramos en warstock en la tienda de warstock y la encontramos en la parte de abajito de las de los vehículos que están más abajo que está aquí y bueno como pueden ver la podemos encontrar por precio especial de un millón 695 mil que según yo ya hice las misiones pero bueno al parecer no me deja el precio no me apareció el precio especial y lo podemos encontrar también por 2.954.350 a la orden y pues bueno aquí está la descripción y como te digo la encuentras en warstock como dato que nadie me pidió y también puede ser interesante para algunos este vehículo ya estuvo gratis totalmente gratis en lo que sería el casino ahí fue donde me lo gané entonces no estoy seguro cuál sea el precio de venta pero por el precio que tiene debe estar pues rodando el millón más o menos si lo compras obviamente en el precio caro y si lo compras en el precio especial bueno más o menos los 800 casi 700 debe estar rondando puesto que le baja entre un 60 entre bueno entre un 40 y 60 por ciento al precio original lo que sería pues la venta no que después de haberlo comprado como si fuera semi nuevo por así decirlo bien un dato que no recordaba es que no se puede modificar en los antes custom entonces tienes que pedir tu avenger o tu centro de operaciones móviles para poder modificarlo de la misma manera se debe poder modificar en el taller de la arena y en el taller normal porque esos talleres son como si fuera pues tipo tu avenger o tu centro de operaciones móviles entonces pues para que lo tengas en cuenta si quieres modificar este monstruo vas a tener que tener otros monstruos bien vamos a darle nada más una checadita rápida absolutamente todo lo que se puede poner por ejemplo puedes investigar lo que sería el cañón automático que este es un cañón que te pone otras dos torretas más o menos arriba y este lo tengo en el búnker pero al parecer aún no lo tengo investigado ese es un problema también que tienes estas mejoras de búnker puedes ponerle distintos pues cosas como turbo este ventanillas claxon blindaje blindaje reforzado que es el que sí tengo ese blindaje es el reforzado frenos claxon pues lo normal incluso minas que bueno esto también está interesante y entre otras cosas en modificaciones pintura de todo la verdad es un vehículo sumamente bueno en general el semi oruga es un vehículo que resiste bastantes pero bastantes bastantes misiles yo te pondría un promedio entre unos 5 misiles y 10 más o menos te resiste bastante la verdad para ser un vehículo de pues digo no 100% blindado pero si un vehículo pues armado no porque hay muchos vehículos de este tipo que no resisten tanto así tipo camiones y así resisten pues lo suficiente pero no tanto este vehículo que déjenme decirles que si resiste bastante es un vehículo que si quieres lo quieres anti misiles si te va a resistir también anti tiros aunque eso sí si tienen un vehículo con otra torreta te pueden destruir llegar a destruir este coche que bueno eso sucede con cualquier vehículo la verdad si te empiezan a disparar mucho al final si acaban pues haciéndote un daño considerable incluso el kuruma que es un vehículo que resiste ya saben todo tipo de municiones y de municiones excepto explosivas no que bueno finalmente pues también resiste bastante c4 tengo entendido que resiste 13 4 que bueno es algo que muchos vehículos no resisten ni un c4 muchos resisten 12 4 y de ahí para arriba y es difícil encontrar como pueden ver por el exterior tiene un diseño bastante bonito la verdad tiene un diseño bastante 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 admirable y apreciable las ventanas estas ventanas déjenme decirles que no son de mentiras cuando tienes así con el blindaje reforzado pues si te protege más pero de todos modos si estás en en una sesión con mira o apuntado automático pues la verdad no vas a notar la diferencia la verdad es que el apuntado automático está muy roto tenemos este monstruo de ametralladora que es una ametralladora de doble cañón posiblemente puedas cambiarla bueno más bien puedes cambiarla a una ametralladora de cuatro cañones que ya pudieron ver con la investigación en el búnker por un precio de ciento noventa y ocho mil quinientos si no mal recuerdo si no pues ya se los puse en lo que sería el avenger para que pudieran ustedes observarlo y sinceramente si tiene bastante potencia de fuego como pueden ver literalmente empieza a disparar y puedes destruir absolutamente todo lo que te propongas o sea tiene una potencia de fuego la verdad muy buena tristemente es una potencia de fuego que no puedo usar desde lo que sería el asiento del conductor si no tienes que bajarte y ocuparla y también tiene un límite de altura para apuntar como todos y también tiene un límite pues de altura bueno de bajada no de los cañones para apuntar eso sí mientras más bueno mientras más mejoras de pongas va a ir muchísimo mejor e incluso creo que la mejora de cuatro cañones te protege un poco más esta protección que tiene esta ametralladora te protege muy bien de los tiros hacia donde estés viendo literalmente nadie te va a dar porque aparte tiene la protección de lo que sería la batea del camión ahorita vamos a ver con los policías lo que les estoy diciendo y como pueden ver pues la potencia de fuego es realmente impresionante literalmente los voy a dejar únicamente los voy a dejar como pueden ver me están disparando pero no me han dado y como pueden ver le disparan a la protección y absolutamente ningún tiro pasa entonces pues le vamos a disparar también a ese que está por ahí atrás para quitarnos un poquito de encima ahora vamos a ver el helicóptero a ver si lo podemos tirar seguramente si podemos tirarlo puesto que tiene mucha 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 potencia de fuego lo que sí está limitado en lo que sería pues la altura no entonces hay que hay que apuntarle bien si queremos pues darle ahí nos están dando de atrás entonces por eso los tiros lamentablemente pues bueno lo logramos destruir pero ahora sí nos volteamos y como pueden ver la protección es sumamente efectiva tenemos parece que tenemos de todos lados disparándonos ya hasta incluso de atrás y bueno ahí morimos pero fue porque nos rodearon realmente la protección de frente es sumamente buena pues bien ya volví a pedir el semi oruga también porque me lo habían confiscado por cierto este es un vehículo personal no se utiliza ni con pegasus ni con absolutamente ningún servicio más que con el normal con el mecánico eso puedes verlo con una ventaja pero también con una desventaja puesto que si lo vuelves a necesitar después de un combate bastante arduo va a tardar en llegar y normalmente el mecánico no te lleva a zonas pues inhóspitas donde quizás estés llevando un combate este vehículo recomendado recomendado para cuando estés con amigos porque así por sí solo es un vehículo que te va a proteger pero no te va a dejar defenderte a menos que te bajes y quedes totalmente expuesto algo que obviamente pues no quieres en defensa en general es sumamente bueno la semi oruga lo ayuda bastante es un vehículo con bastante potencia lento pero potente lento pero si te va a subir una montaña sin ningún problema lento pero potente como te digo realmente es un vehículo muy bueno y bueno y este esto realmente es un tanque un camión un pues yo lo recomiendo yo lo diría que es un mitad tanque y mitad camión y mitad camión de ataque realmente es un vehículo bastante balanceado un vehículo con buena defensa y buen ataque pero aún así necesitas de un acompañante lo que pues si te hace hace de este un vehículo balanceado no como el opresor que tú solito vas volando e incluso puede resistir hasta un cohetazo si no mal si no estoy mal puede llegar a resistir un cohetazo con el blindaje al 100 así que hay que tener cuidado qué tal es contra los opresores pues si vas acompañado es bueno pero debes tener buena puntería con cualquier vehículo que no sea otra opresor debes tener buena buena puntería porque como te digo también está limitada su altura el conductor no debe dejar de pues avanzar y tú tienes que ir disparando 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 un buen vehículo para combate terrestre es un buen vehículo para misiones es un buen vehículo para todo a excepción de transporte digamos porque para llegar de un lugar a otro muy rápido es difícil porque es un vehículo lento y con una conducción pues un poquito mala un poquito mala por no decir muy mala y esto yo creo que se debe a que es un semi oruga no entonces ahí sí yo yo para si lo que es para transporte para ir de un lado a otro haciendo misiones tú solo pues ahí sí no te lo recomiendo porque si es es difícil es un vehículo difícil de tanto de manejar además de que es muy sumamente lento qué otra desventaja tenemos pues yo creo que en general ninguna otra yo creo que a pesar de su lentitud y su dificultad de manejo porque es difícil de manejar hay que hay que tener un buen espacio para irlo conduciendo porque si no se te va así no así como se me está yendo a mí no derrapa porque pues no es un vehículo que derrape mucho es un vehículo pesado es un vehículo muy sumamente pesado y eso lo hace bastante lento pero fuera de eso es un vehículo muy sumamente bueno si tienes amigos y lo quieres usar yo te recomendaría más lo que sería la esta camioneta la bueno la night shark y su amiga que cómo se llama su amiga la que trae una torreta encima es la un suburban no bueno la otra camioneta la otra camioneta a ver déjeme déjeme un segundito te recuerdo el nombre es la insurgente la insurgente personalizada este te lo recomendaría más para pues para cuando estés jugando porque en una vez pues es más rápida es un poquito pues resiste casi igual misiles c4 es este también un poquito más espaciosa puedes llevar a más que tres pasajeros porque aquí sólo se limita a tres pasajeros que también es una desventaja uno en torreta y dos adentro yo te recomendaría más la insurgente que esta camioneta pero ahora sí que si quieres un vehículo que se vea muy padre porque créeme este vehículo se ve muy padre sobre todo por la semi oruga que puedas usarlo en tu día a día con tus amigos que bueno obviamente sepas estés consciente de sus limitaciones pues este vehículo es muy sumamente bueno para él yo en promedio pues le daría un un 8 un 8 le daría un promedio de 8 teniendo en cuenta que la insurgente si es un 10 completito la insurgente para mí si es un 10 completito tiene personalización tiene todo bueno eso está ya en otro vídeo así que si quieres verlo pues ya sabes puedes buscarlo por ahí supercopycat barra insurgente y ya queda y ya lo vas a encontrar así que bueno en general está este camioneta si es buena pero no es del todo buena entonces pues por eso el promedio así que bueno amigos yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy espero te haya servido este vídeo espero te haya aclarado alguna que otra duda les voy a dejar aquí pues unas vistas del interior en lo que nos despedimos y pues bueno como siempre te recomiendo que te suscribas al canal te invito a ver otros vídeos te invito también a compartir estos vídeos con tus amigos te invito a que también puedas pues obviamente dejar tu pulgarcito arriba y tu comentario que como no como no te invito también a checar la descripción de el vídeo que bueno por ahí está en mi instagram y pues bueno por ahora tenemos también el servidor de discos seguramente cuando estés viendo esto si lo ves en su estreno el servidor de discos de mantenimiento pero pronto 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 ya va a estar abierto de nuevo así que si estás viendo esto en el futuro amigo mío te invito a sus bueno a suscribirte al canal y además a entrar al servidor y como no como no ahí estamos todos los días puestos y dispuestos a ayudar a todo aquel que lo necesite y bueno nos vemos este fin de semana con directo ya saben todos los fines de semana después de las seis hacemos directo de gta y pues también hacemos ahí una que otra misión cita y así acá que allá que te que me ayudas te ayudo que te ayudo me ayudas y así andamos así que sin nada más que decir yo me retiro un saludito y adiós y ah ah amén ah 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 Gracias por ver el video.